Música Estamos aquí con Juan Araujo, héroe ofensivo de ellos del equipo de Skull Barria. Juan, ¿cómo te sientes en el día de hoy con esta victoria, este pase ya a la final? Me siento muy bien y este triunfo se lo dedico a toda la barriera de Villacón y más este año que venimos a clasificar primero y después pasamos ahora a la final. Gracias a Dios, el año pasado no nos fue tan bien que quedamos afuera, pero este año gracias a Dios logramos lo que queríamos, todavía estamos atrás de lo que queremos que es el campeonato. ¿Qué tan duro fue en esta temporada llegar a esta meta de la final, ya que el año pasado no fue tan buena para ustedes? No, no, siempre este año trabajamos más fuerte, trabajamos más temprano, comenzó la práctica más temprano, entrenamiento y los directivos se pusieron más una con uno y trabajaron más, mucho mejor en habladera, en confianza y los jugadores confianza con ellos también. Un partido apretado, ¿qué pasó por tu mente cuando viste que se pusieron de dos, ya faltando poco tiempo? No, 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 la defensa, la defensa gracias a Dios, nosotros confiamos en la defensa, la ofensiva hoy de nosotros no estuvo muy buena, pero gracias a Dios lo recompensamos con la defensa. Ya con miras a la final la mentalidad del conjunto del Varias, que posiblemente se tenga que medir a un rival fuerte como es el Mauricio Baez, a pesar de que esa serie no se ha definido y el millón está debajo 0-2. Nosotros vamos a trabajar para el equipo que no tengamos que enfrentar a la final, sea Mauricio, sea el millón, ahora mismo Mauricio está 2-0 a serie, pero la mentalidad es otra vez trabajar fuerte para el equipo que sea, enfrentarnos en la final. ¿Tienen algún, algo planeado, un esquema, en caso de que pase Mauricio Baez, que es lo más lógico, o en caso de que pase el millón? No, no, claro, el dirigente va a cambiar mucho esquema, si Dios lo permite. Muchas gracias, Juan, y un mensaje a todas las fanaticadas del Varias. Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, nosotros vamos a dar 100%. Gracias, gracias. La palabra de Juan Araujo para Pío Deportes.